Hoy vamos a estar hablando de plan semilla, de cómo funciona, si realmente es seguro, cómo abrirlo y todo este tipo de cosas, así que bueno, empecemos de una vez. El plan semilla es algo que acompaña también a la Fidu, cuenta de la Fidu Renta, como los productos que yo personalmente más he escuchado que nombran en cuanto a inversión se trata, que las personas pues me indican directamente, entonces por eso vamos a hablar de este plan semilla. Entonces su descripción simplemente dice que puedes invertir periódicamente y hacer realidad tus sueños de mediano y largo plazo. Opción bastante buena es que no necesitamos otra plataforma aparte, sino que a través de nuestra misma sucursal Virtual Personas podemos abrir nuestro fondo de inversión colectiva, porque esto, para el que no sepa, es otro fondo de inversión colectiva de Bancolombia. Entonces aquí tenemos los beneficios generales, que si aporta tu capital, tienes la posibilidad de hacer aportes extraordinarios en cualquier momento, inversión con criterios personalizados, porque aquí son títulos de renta fija que directamente seleccionan profesionales y personas que saben del tema. Luego, una asesoría especializada, tú en cualquier momento puedes llamar a la fiduciaria, decir, oigan, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo es que se hace esta inversión? ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Y te asesoran tanto para abrir la inversión como tal, como para saber en qué estás invirtiendo realmente si todavía no lo tienes claro. Luego pasemos por aquí a las características, y es que acá está lo más importante de todo. Una de esas cosas es que para poder abrirlo tienes que invertir como mínimo 50 mil pesos. En segundo lugar, que podemos hacer aportes, es decir, adiciones a esos 50 mil adicionales, que van desde un peso y también los retiros nosotros podemos retirar desde un peso, pero no en cualquier momento como si pasan la fidu cuenta, que si ustedes quieren que yo haga un versus entre la fidu cuenta, versus la fidu renta, versus el plan semilla, me lo dejan en los comentarios. Luego debemos tener un saldo mínimo de 20 mil pesos, si no, pues esta inversión automáticamente se cerraría. Pero bueno, ahora sí vamos a lo más importante, y es el tema de los cobros, de lo que nos cuesta. Y es que este fondo de inversión tiene una comisión de administración del 1,25% nominal anual, que directamente se liquida de manera diaria, es decir, de una vez nos lo cobran diariamente. Pero esto no es todo, también hay que tener una cosa bien importante en la cabeza, bien clara, y es que esto tiene un funcionamiento bastante similar al que ha invertido, por ejemplo, en CDTs, y es que tiene un pacto de tiempo, un pacto de permanencia, que es de mínimo 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que como les digo, funciona exactamente igual que un CDT, que si tú vienes aquí e inviertes, no sé, un millón de pesos, ese millón de pesos no puedes retirarlo, sino hasta que pasen esos 12 meses de tiempo. Si no pasan los 12 meses, no vas a poder retirar tu dinero. Pues bueno, esto es algo bastante malo para el que necesita liquidez, pero si ustedes van a invertir en esto, deben tener en claro, incluso antes de empezar a invertir, que van a tener que esperar ese tiempo. Ahora, seguramente surgirá la pregunta de, bueno, ¿pero yo puedo retirar ese dinero antes de esos 12 meses? La respuesta es sí, pero, con un asterisco, y es una penalización que te cobran directamente sobre el monto que hayas invertido. Así que esto también hay que tenerlo en cuenta, porque si no, inviertes y a los 6 meses se te genera algún problema, alguna emergencia, y tú dices como, no, Dios mío, y ahora qué hago, me toca retirar la plata, pues te tocará pagar la penalización, que ya más adelante vamos a estar bien. Anuncio de nuestro patrocinador. Exacto, nuestro patrocinador soy yo mismo. Y es que si te interesa aprender sobre finanzas, o cómo funciona el sistema financiero en Colombia, y sacarle ventaja, o cómo generar ingresos por internet, e incluso, como yo personalmente genero dinero gracias a YouTube, en la descripción te dejo un link con todos nuestros cursos. Ahora sí, continúa con el video, bien puedas. Luego por acá tenemos el proceso de apertura, este se los mostré en el video pasado de la Fidu Cuenta, pero de igual forma, si quieren, van y lo ven, es exactamente lo mismo. Van y entran acá a la sucursal virtual Personas, en la parte superior derecha, le dan donde dice Entrar, luego de ahí van a donde dice Productos, en la parte superior o Solicitud de Productos, y le sale Fondos de Inversión, y ahí le dan Abrir, digitan su clave dinámica, seleccionan el fondo de inversión que quieren, y le dan Abrir. Si no estoy mal, a día de hoy, el límite para poder abrirlo máximo es de 15 millones, es decir, si vas a invertir más de 15 millones, tienes que hacerlo en diferentes tandas, es decir, de manera diaria 15-15-15, o si no, configurar tus límites transaccionales dentro de Banco Colombia. Ahora vamos a ver el tema de ficha técnica e información financiera, y también la tarifa que nos va a cobrar por retirar antes de tiempo. Pero esto ya lo vamos a ver al final del video. Bueno, vamos a entrar por acá. Ya les he dicho, esta página es la mejor de todas para ustedes ver el rendimiento de sus fondos de inversión. Entonces entran acá, simplemente van a buscar Plan Semilla, que es este de por aquí. Tenemos el balance del segundo semestre, del 2023, y el informe de gestión. Esto es como un resumen del año pasado, como les fue. Pero si ustedes quieren información más reciente, pueden invertir un tiempo directamente en ver estas plantillas, o estos archivos que están por acá, de enero y febrero. Pues en mi caso son las últimas, pero cuando ustedes entren, si están en otro mes, pues les van a aparecer fichas técnicas más recientes. Vamos a ver la de febrero, que fue la última de todo. Entonces aquí tenemos la principal diferencia con la Fido Cuenta, que era el tema de abierto, compacto y permanencia, que en este caso ya sabemos que son 12 meses. Luego vemos que este fondo empezó operaciones en 1993, que actualmente este es el valor del fondo, pero están millones de pesos colombianos. Y luego el número de unidades que hay en circulación. Luego la calificación que tiene directamente este fondo de inversión. Y pues ya más datos generales. Y luego la evolución de 100 mil pesos invertidos hace 5 años. Es decir, que si exactamente hace 5 años hubieses invertido 100 mil pesos, a día de hoy tendrías 140 mil 812 pesos. Esto obviamente lo puedes llevar a otros montos, a un millón, a cinco millones, a 20 millones, etcétera, etcétera. Luego si bajamos por acá, tenemos el apartado de inversiones por plazo. Esto quiere decir en qué plazo está invertido el dinero que ellos tienen. Es decir, ellos como invierten instrumentos de renta fija, por ejemplo, pueden invertir en un bono que va a 3 años. Entonces ese bono entraría dentro de 3 a 5 años. Esto también es un tema de liquidez, de pues en qué momento ellos invierten, qué tanto dinero tienen disponible y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que el plazo promedio de esta inversión está bastante amplio, porque miren que el promedio está en 970 días, lo cual quiere decir 2 años y 6 meses prácticamente, o 2.6 años. Así que bueno, la verdad que es bastante amplio. Esto nuevamente, como les digo, es de cara hacia la liquidez y también ellos se pueden permitir hacer este tipo de cosas precisamente por el tema de que tiene impacto de permanencia. Porque si vamos al de la FIDU cuenta, vamos a ver que tenemos una menor cantidad de días en la inversión, porque este sí es impacto de permanencia. Pero bueno, ese es otro tema. Hoy no estamos comparando estos dos fondos. Luego bajemos por acá para ver el rendimiento que ha tenido en el último mes, últimos seis meses, año corrido, de último año, últimos dos años, tres años y su volatilidad. Bueno, aquí esto principalmente lo encontramos en tasas efectivas anuales. No quiere decir que en el último mes ganamos un 9% de rentabilidad en ese mes únicamente, sino que es un porcentaje que está dado de manera efectiva anual. Así que tenemos que convertirlo a un porcentaje mensual. Ahora, el otro tema es que esto, a pesar de ser renta fija, no quiere decir que la tasa también va a ser de esta misma manera, de que por ejemplo funciona como un CDT, que yo meto aquí mi plata. Entonces, como vi en el último año dio un 19%, entonces el próximo año va a dar el mismo 19%. No, esto es una tasa variable. Puede que en el último mes haya dado un 9% efectivo anual, pero el próximo mes de un 1% efectivo anual, como de un 20% efectivo anual. Por eso es que nosotros cuando elegimos un fondo de inversión colectiva, tenemos que estar viendo detalladamente cómo ha sido el trato por parte de los administradores del fondo, cuáles son sus perspectivas económicas y cuáles son las estrategias que utilizan, porque realmente es a ellos a quienes estamos confiándoles nuestro dinero. Luego tenemos algunas gráficas generales de composición por hipo de renta, entonces que si tasa fija, IPC, IBR, cuenta ahorros, cuenta corriente, y luego por acá más abajo tenemos la composición por el país emisor, es decir, que casi estamos invertidos un 100% en Colombia, a diferencia de Fidu cuenta, perdón que lo compare tanto, pero allá tenemos un porcentaje más alto en Estados Unidos, más alto que este, no más alto que este en comparación con Colombia. Luego, actualmente casi que tienen todo invertido y es una de las cosas por las cuales van también a tan largo plazo porque miren que solamente hay un 7.40% disponible, el resto está invertido. Entonces aquí estaríamos bastante expuestos al peso colombiano, como ven por acá, y como ven, por acá, tasa fija principalmente. Y bueno, aquí tenemos esto y luego tenemos los principales inversores o en lo que principalmente estamos invirtiendo que sería en el Banco de Habienda, Ministerio de Hacienda, Banco Colombia, Banco de Bogotá, BVA Colombia, Banco Popular, Banco de Occidente, Instituto Colombiano de Crédito Educativo, ICETEX, Banco Colpatria, FINDETER, etcétera, etcétera. Ahora, acá, seguramente, si ustedes vieron el video de FIDUCUENTA, notarán que aquí tenemos casi que lo mismo que tenemos en ese otro fondo. Tenemos lo mismo en Plan 6 Milla y lo mismo en FIDUCUENTA, pero el tema es que acá tenemos primero porcentajes distintos y también lo que yo les decía y es que puede que estén invirtiendo en un bono o en un CDT que va a 5 años mientras que en la FIDUCUENTA va a 3 meses. Esto tiene ventajas y desventajas frente a cómo se comporta el mercado. A veces va a ser mejor invertir a largo plazo y a veces va a ser mejor invertir a corto plazo o a mediano plazo. Así que por eso hay que saber cuál es el que nosotros realmente queremos independientemente de la rentabilidad que dé y también las condiciones que tenga porque lo que les decía es importante saber que aquí si yo meto un millón de pesos hoy no puedo retirarlo sino hasta dentro de 12 meses sin que me cobren ningún tipo de penalización. Lo retiro antes pues me van a cobrar y cuánto me van a cobrar se preguntarán ustedes. Pues bueno aquí directamente nos dice entre el 0.1% y el 1% del monto que tengamos acá. Esto lo podemos ver a mayor detalle por aquí en las tarifas y las comisiones y tenemos acá fondos de inversión colectiva plan semilla penalización redención derechos antes del vencimiento. Entonces antes del vencimiento del plazo de permanencia de la cuenta de inversión los inversionistas podrán solicitar la redención total o parcial de sus derechos pagando una suma a título de sanción o penalidad equivalente a un porcentaje aplicado sobre el valor del retiro. ¿Qué quiere decir esto? En resumidas cuentas que si retiras tu dinero antes de 12 meses pues sea un parcialmente o la suma total es decir si yo invertí 5 millones y quiero sacar solo 2 igualmente me van a cobrar la penalización. Luego el porcentaje dependerá del tiempo de permanencia en el fondo de inversión colectiva y se obtendrá de dividir el 1% 1% por acá sobre el plazo inicial o la última prórroga multiplicado por los días que falten para el vencimiento. Entonces basado en esto podríamos decir que entre más antes por así llamarlo es decir si yo lo abro y mañana mismo lo quiero retirar pues más porcentaje me van a cobrar pero si yo lo abro y ya falta un mesecito para que directamente termine esta inversión pues me van a cobrar menos. Ahora no puede ser esto superior al 1% haciendo este cálculo de por acá y tampoco puede ser inferior al 0,1% haciendo este cálculo de por acá. Así que bueno amigos eso ha sido todo por este video espero hayan logrado entender de una mejor manera el plan semilla ya en un futuro vamos a hablar de la fidu renta y vamos a traer más videos de todo este tipo de inversiones espero que les estén gustando si llegaron hasta este punto del video dejen un emoji de un dolarcito con alas en la sección de los comentarios nos vemos en una próxima ocasión chao chao y